Muy bien, hay un personaje terrible en Estados Unidos, nefasto de todo punto de vista donde se lo mire, que es el señor Donald Trump, que está haciendo campaña, bueno, basándose en un pilar que lamentablemente, evidentemente, es más grande de lo que imaginamos en Estados Unidos, que es la xenofobia, hablar mal de los latinos, intentar todo tipo de insultos hacia el diferente, hacia el distinto, hacia el extranjero, para generar, obviamente, adhesión del voto más conservador de los Estados Unidos, y aparentemente todo indica que esto le está funcionando, aunque parezca increíble, aunque Ricky Martin por Twitter haya comenzado una campaña en contra, todo esto, aunque parezca broma, ha llegado a la Argentina, porque Donald Trump se metió con Marcelo Tinelli, Natalia, ¿cómo puede? Sí, porque salió una versión en el New York Post que Donald Trump quiere, comprar, el equipo favorito del Papa, Francisco. San Lorenzo. Club Atlético San Lorenzo, Díal Magro pone en el New York Post. Entonces Tinelli reacciona y hoy dice que, pobre Donald, me quedo con el pato que es más serio, dice, arroba cuervo Tinelli. Ahora, yo te voy a decir una cosa. A ver, háblame de Trump. Los números de esta semana, que además tiene otro episodio, porque hay una cosa que es como una gran lección para la prensa, que a mí me encanta y que involucra a la estrella del periodismo latino-estadounidense, que es este periodista Ramos. La cosa es así. Lo serio del caso es que Donald Trump va creciendo los números y supera con el 27% ya a los otros candidatos republicanos. Esa es la parte seria. La otra es que Hillary Clinton, que iba más de 60% arriba de los números en total, y obviamente con esto ya era de por sí la candidata favorita del Partido Demócrata, va a ser la candidata, cayó 10 puntos y está involucrada en una cosa que es muy larga, que tiene que ver con el uso de e-mails desde su casilla personal, el uso de e-mails cuando era secretaria de Estado y trabajó con esto. En Estados Unidos estas cosas son muy delicadas. Pero volviendo al pato, Donald, él hizo algo que también merece la atención. ¿Por qué crece en las encuestas un hombre que...? O sea, esto habla del pensamiento estadounidense también. Habló de los mexicanos que constituyen la mayor comunidad latina seguramente, que además constituyen no solo los mexicanos, los latinos. Hablan de cantidad de porcentajes de votos, que sin dudas además se lo dieron a Obama en las últimas... Dijo que eran todos violadores, delincuentes... Violadores, delincuentes, que hay que devolverlos, etcétera. Esto le valió suspensiones de sus temas en cadenas como univisión a la que pertenece este periodista Ramos. Pero yendo por partes, propuso echar a los indocumentados, propone que no se reconozca que como nacidos, a los nacidos en Estados Unidos, de indocumentados se los reconozca como estadounidenses. Se propone un muro, que es peor, un muro a lo largo de toda la frontera de los Estados Unidos para impedir que sigan pasando. Bueno, un montón de cosas, sobre todo con un tema muy sensible que tiene que ver con la reforma migratoria a la que Barack Obama se comprometió, pero no ha podido cumplir. Pero esto, ¿qué es lo que hace también? Radicaliza a los otros republicanos, porque si vos ves que a un tipo le va bien, los otros van subiendo la apuesta y se van poniendo un poquito más a la derecha de la derecha. O sea, están cada vez más reaccionarios. Exacto. Yo hablaba con un periodista estadounidense esta semana que decía que esto es burbuja y que Donald Trump va a caer y va a caer fuerte. Después tiene cosas más coloridas, que es que durante el debate presidencial que hubo entre los candidatos republicanos, creo que fue el primero. La periodista que lo encaró fuertemente como moderadora, la trató de que tenía la menstruación. Entonces, era un horror. Y esta semana creo que ahí hubo una falla enorme, porque esto sí le va a costar tal vez, que es que se metió con la estrella, con Ramos, Jorge Ramos, o José Ramos, no me acuerdo bien, un periodista muy conocido, que además tiene una audiencia enorme, que ha encarado fuertemente a otros candidatos presidenciales a presidentes, Jorge, ¿no? Jorge Ramos. Sí, un morocho de ojos muy azules, que es la estrella de Univision, la estrella del periodismo latino, no hay otra. Él le venía pidiendo una entrevista y quería hablar de la reforma, y como Trump le negaba que hizo, en un acto de puro periodismo, se fue a una conferencia de prensa como otro más. Un fenómeno. Un fenómeno, me encanta eso. ¿Qué hizo el tipo? No te dan bola y vas a la conferencia, pum, ¿qué haces? Le enchufás una pregunta. Trump se enojó y primero, el video es imperdible, yo le propongo a la gente que lo busque, porque primero, está Trump maltratando a un periodista de la manera más violenta que hemos imaginado y que muchos presidentes toman como una actitud de no querer ser entrevistados y recurrir a la violencia por estos métodos. Obviamente, en este caso, fue muy violenta, que es lo que hace, le dice, ¿qué se siente? Trump lo increpa directamente, le dice, sentate, sentate, y agarra, le hace, llama a uno de sus guardaespaldas, ya como si fuera un esclavo. Y que debe ser, la verdad. Le hace, como un perro, no, tipo, como el jefe. Además, interesante la vida del magnate de Trump, las Trump Tower y todo lo que tiene desde los negocios inmobiliarios, un hombre de una fortuna que creo que no se conoce exactamente, pero bueno, va al guardaespaldas y lo echa físicamente a Ramos. ¿Qué hace Ramos? Se va, pero los periodistas piden que vuelva, vuelve al recinto y sigue insistiendo. Bueno, después se mandaron cartas, Trump no se arrepiente y demás. Lo cierto es que hoy tenemos a Ramos advirtiendo, muy interesante de la mente, la manera en que Trump trata a los latinos, como el mayor ejemplo de ellos, las dictaduras sudamericanas. Lo comparan a Trump con un dictador sudamericano. Con los métodos típicos de las dictaduras sudamericanas. Así que, bueno, creo que en esta a Trump no le va tan bien. Trató mal a John McCain, un héroe, puso en duda su...